Pues mira, estamos muy conformes con las elecciones que se hicieron, sentimos que estamos reforzando todas nuestras partes de lista de reservas, tanto con juventud como con muchachos que pudieran estar muy cerca de estarnos ayudando en la temporada esta que tenemos en Puerta. Sí, definitivamente sí se logró el objetivo, estamos fortaleciendo todas nuestras partes de nuestro equipo, estamos fortaleciendo nuestro picheo, tanto derecho como zurdo, agarramos a un catcher, a un outfield y a un infil, nos sentimos muy satisfechos con las elecciones. Pues como todos este, en su mayoría fue picheo, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder obtener también un catcher, un infil y un outfield. Pues un saludo a toda la bonita afición de Mexicali y nos vemos pronto por allá y primero Dios los esperamos ver ahí iniciando la temporada el 12 de octubre. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.